La Z y la N Decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo pido Solo una cosa te pido Y dime que te dan Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Palante Mike Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Si hasta la luz se apaga sola Pa' que se va a llevar y ahora Pa' suerte hace otra cosa, toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no lo pido Solo una cosa te pido Y déjese y comience Que yo no quiero que se me estreses Que rico lo mueve Así repíselo un par de veces Vente a verte, bendiga este es un juego 11, 20, fin esto nunca me hizo Viendo como con tu cuerpo conecto Pa' disfrútalo, démalo lento Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa La espera Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Tú, ma' y tu pa' y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Bárate, ma' y qué Tú, ma' y tu pa' y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Que si esa luz se apaga sola Venga, se dale, baile ahora Pa' soltar su trago Que si esa luz se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo No es para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que me dejes aún no lo olvido Solo una cosa te pido Que si decide quedarse conmigo No es para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que me dejes aún no lo olvido Solo una cosa te pido Que si tú quieres Nos vemos cuando tú quieras Y le cuelgas el teléfono temprano No se da cuenta Te vas a dormir en solo Que sola no te acuestas Y no le digo na' No le digo pero me dijo que tarde lo pillaba en una vuelta No, no le digo na' Me vuelve a llamar Oh, oh, yeah Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa la espera Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Se da la luz, se apaga sola Véguese, dale, baila ahora Pa' suerte si un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo No es para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que me dejes aún no lo olvido Solo una cosa te pido Dime, dime que te dan Tuma y tu baile en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Para darte, Mike Tuma y tu baile en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Tuma y tu baile en tu casa Tuma y tu baile en tu casa Tuma y tu baile en tu casa C-Didi La Vifo Sia-oh, baby Espaving Islando Dime no B Tiny Dime no Hazer Gabi Music Diamond In KB Records Muuu Él era Dime no B Gracias.